España ha dado un paso histórico. El gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. Irlanda es el único país de la Unión Europea que, junto a Noruega, ha reconocido el Estado palestino a pocos días de las elecciones europeas. Un tema que es enormemente divisivo, pero ¿por qué lo es? Hay dos bloques bien definidos. Vamos con el primero, que es el menos crítico con Israel. Alemania, Austria y la República Checa han dificultado enormemente que los 27 tengan una posición crítica contra Netanyahu. Además, Alemania ha sido mucho más laxa, ya que siente el peso histórico del holocausto. Y ahora vamos al segundo bloque, el cual está liderado por España e Irlanda y también lo integran países como Suecia, Malta o Eslovenia. Todos ellos han criticado duramente los bombardeos en Gaza y algunos han reconocido el Estado palestino. De hecho, Pedro Sánchez comenzó hace unos meses una gira para recabar apoyos entre los países europeos precisamente para reconocer a Palestina. ¿Y qué dicen de todo esto los altos cargos europeos? El alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha sido de los pocos que realmente han tenido una posición muy crítica con Israel. Solo creemos que una solución de dos Estados debe ser impuesta desde el exterior para traer la paz. Aunque, insisto, Israel se reafirme en esa negativa. Bonderleyen también es partidaria de los dos Estados, pero su posición ha sido mucho más inestable. Poco después de que comenzara el conflicto, la presidenta de la Comisión viajó a Israel en un polémico viaje para apoyar a Netanyahu. Pero en los debates, al mismo tiempo que criticaba los bombardeos en Gaza, recordaba el derecho de Israel a defenderse. Una posición, por cierto, que mantienen la mayoría de los miembros de la Unión Europea.